Hoy me he vuelto a encontrar con el sitio de mi niñez Cuadros que nunca acabé, cuelgan de mi pared Hoy me vuelvo a enfrentar con un sueño que olvidé El tesoro que no supe ver Tus recuerdos que enterré, hoy comienzan a florecer El aroma de un lugar, donde el tiempo olvida correr Hoy he vuelto a pasear, donde un día te besé Hoy he vuelto a escuchar tu voz en mi cielo Hoy regreso al lugar del que me fui Y sigues aquí, esperando por mí Soy como el aire que hay aquí Cuando llueve en el jardín, mi reino sigue en ti Solo quiero ver, si hay cenizas de ayer Todo lo que se quemó el día en que me fui El tesoro que perdí Tuve una oportunidad de ser lápiz en tu papel Me entregas desvelas que yo no supe encender Y ahora te vuelvo a mirar Y tú miras el ayer Aquel día en que fundimos la piel Soy como el aire que hay aquí Cuando llueve en el jardín, mi reino sigue en ti Solo quiero ver, si hay cenizas de ayer Todo lo que se quemó el día en que me fui Todo lo que se quemó el día en que me fui Tuve una noche Si hay cenizas de ayer Y el tesoro que baile 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 Y el tesoro que baile